Música Hola amigo de Youtube, esto es FIFA DROY y aquí estamos una vez más en un nuevo video de tradeo Aquí vamos a tradeo con condiciones físicas del nivel de oro Condiciones físicas del nivel de oro Quiero recordar que son de oro, no son de plata ni de bronce Y son las condiciones físicas más 30, no más 60, más 30 de oro brillante Como vamos a buscarlas a un precio de 250 monedas como máximo O 300 si se pasan, pero debemos ir al minuto 59 Aquí como estamos viendo estamos en el minuto 41 Pero vamos a cambiar de página todas las veces que sea necesario para llegar al minuto 59 ¿Por qué vamos al minuto 59? Porque son los artículos que recién entran al mercado O sea la gente los pone a una hora y como se va restando el tiempo En el minuto 59 son los que vamos a encontrar más baratos Y con más posibilidades de comprarlos Como ven aquí he encontrado 1 o 200 monedas Pero no estamos en el minuto 59 Por eso voy a llegar hasta el minuto 59 Y voy a tratar de fichar todas las que sean posibles Cuando no puedan ficharlo, como en este caso Vamos a cambiar de página una para adelante Y volvemos una para atrás Y así es como se actualiza la página en el mercado Y aparecen más artículos Entonces recuerdo que si no pueden fichar un artículo Porque le han ganado el artículo digamos Han comprado más rápido que ustedes Adelantan una página y vuelven otra página Y así es como se actualiza el mercado de transferibles Y entran más consumibles Aquí como estamos viendo He fichado todos estos 60 artículos de condición física Más 30 He fichado entre 250 monedas a 200 monedas Como máximo también Y los voy a estar poniendo en 650 monedas de compra ya Y un precio inicial acorde a lo que es la compra ya ¿No es cierto? Entonces como voy poniendo todos estos Voy a poner 30 en una hora Y vamos a ver como nos va en la hora de la venta Ya que este tradeo va a tardar si o si Y no puede tardar menos Va a tardar una hora en venderse cada artículo O sea si ponen 30 Si o si tienen que esperar una hora para que se venden todos Aquí como estamos viendo Todos se han vendido Pero tuve que esperar una hora A veces cuando vendemos algo Apenas lo ponen en el mercado se vende rápido Pero aquí como hay tantos Hay tantas condiciones físicas Deben esperar si o si una hora para que se vendan Y como ven aquí se han vendido todas Las voy a eliminar una por una Para seguir poniendo artículos en el mercado Quiero que me digan en los comentarios Si le funcionó el tradeo Si la verdad sirvió A mi me ha servido bastante Y he escuchado varias personas que también le ha servido Y bueno Preferí compartirlo en Youtube Para que todos puedan aprovechar al máximo sus monedas Y aquí como estamos viendo Voy a eliminar uno por uno Para volver a poner consumibles en el mercado Y para que vean que también se pueden vender un poco más caro Que no sea 650 monedas Los vamos a poner en 700 monedas Voy a poner todos los consumibles Estos que he fichado Un poco más caro de lo normal Para que vean como se comporta a la hora de vender todo Como ven aquí voy poniendo todo lo que pueda Voy acelerando un poco el video Para que sea más cómodo a la hora de verlo Voy a ponerlo todos a 700 monedas Y vamos a ver a la hora de la venta Como nos va Para que vean aquí En la hora de la venta Se han vendido casi todos ¿Por qué casi todos? Porque lamentablemente Algunos dejaron de venderse en algunos minutos Porque al haber tantos La gente no alcanza a comprarlos Y quedan algunos sin comprarse Pero sin duda lo pueden poner de vuelta Y seguro se van a vender Como ven aquí me han quedado 4 sin venderse He vendido 26 artículos de condición física Pero esos 4 han quedado sin venderse Y bueno señores Este fue el video de hoy Espero les haya gustado Espero puedan aprovechar todas sus monedas Si les gustó dale like Compartan con sus amigos Y si eres nuevo suscríbete Ya sabes Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.